Buenas noches, los investigadores franceses también han desvelado hoy que el avión envió 24 mensajes de anomalías, 4 minutos antes de desaparecer. Y aquí en España David, jornada de... Como les adelantábamos, la marina brasileña asegura que ha encontrado los cuerpos de dos ocupantes del Airbus que el pasado lunes desapareció en el Atlántico. Además de los restos de dos hombres, se han recuperado también objetos del equipaje. 18 de los 27 países de la Unión Europea abrirán sus colegios electorales mañana domingo para elegir al Parlamento Europeo. Seis lo han hecho hoy, son Chipre, República Checa, Eslovaquia... Es la mayor elección transnacional del mundo y rompe todos los moldes en número de votantes y también en escaños. En Bruselas todo está preparado también para la jornada definitiva de mañana en la que se conocerán los resultados. Paso a la historia como el día D, el nombre cifrado del desembarco de Normandía cumple 65 años. Hoy muy cerca de las playas francesas donde tuvo lugar los presidentes Barack Obama y Nicolás Sarkozy han rendido homenaje a los que dieron la vida en la batalla que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos ahora de tabaco de contrabando. Solo en lo que va de año se han decomisado más de 3 millones y medio de cajetillas. Normalmente viene de China, entra en Europa por puertos españoles y es de baja calidad. Como todo ese tabaco está falsificado, los consumidores se arriesgan a fumar mezclas sin ninguna calidad más nocivas de lo que ya son para la salud. Un equipo de reporteros ha estado con los expertos de aduanas para ver cómo entra ese tabaco clandestino en nuestro país. Es todo, nos vamos, pero estaremos con ustedes mañana desde las 9 en punto de la mañana en un primer avance informativo con la apertura de los colegios electorales. Ahora llega Informe Semanal, allí nos vemos y la información sigue siempre en el canal 24 Horas y en nuestra página web rtv.es. Pásen una muy buena noche, hasta mañana. Adiós.